Hola amigos de esto se llama show. El peruano y seleccionado Paolo Guerrero conquista América acaba de ser nominado al mejor jugador por prestigiosa encuesta del país medio uruguayo. El país de Uruguay premiará este fin de año al mejor futbolista de América y nuestro compatriota Paolo Guerrero es uno de los elegibles compitiendo al lado de jugadores importantes como Germán Cano y John Arias ambos de Fluminense. El buen año del capitán de la selección peruana fue determinante para su nueva mención en este prestigioso medio luego de formar parte de Racing Club en Argentina y su destacada acción en Liga de Quito en Ecuador. En Liga de Quito Paolo Guerrero se consagró bicampeón al ser determinante en el título de la Copa Sudamericana 2023 y un mes después al conquistar la Liga Pro en donde demostró que su vigencia no tiene caducidad. Pero no es la primera vez que el atacante de casi 40 años aparece en esta lista relevante pues en el 2026 estuvo en la nómina de aspirantes al mejor delantero del continente. Durante este 2023 Paolo Guerrero jugó 22 partidos con Racing, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Mientras que en Liga jugó en 20 duelos, conquistó 8 dianas y registra una asistencia. En esta premiación se determina por los votos de 200 periodistas de todo el continente y entre ellos se encuentran varios medios peruanos. El ganador se conocerá el próximo 31 de diciembre. Los peruanos estarán atentos. Amigos, y tú sinceramente, ¿crees que gane el peruano Paolo Guerrero? Por favor déjenme en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, recuerden que subo videos todos los días, aquí en mi canal esto se llama Show, noticias de la selección peruana, y de los peruanos en el extranjero, hasta la próxima mis amigos peruanos.